¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a este su canal Game Center YT Pues bien, en esta ocasión vamos a hacer ya la defensa número 8 de aquí de Picos Trenzados Ya construimos por allá, va a estar ahí la guía de cómo se construye el amplificador, cuál es y cómo se construye para poder defenderlo de una manera sencilla, vamos a decirlo así, ¿ok? Bueno, vamos entonces a lanzar la misióncita Déjenme de una vez primeramente poner a los defensores de este lado Vamos a poner primeramente a este defensor aquí A nuestro sniper por acá, por este lado Y vamos a poner al otro de aquí, de este lado, vamos a ver ¿Qué permite le damos? A este de acá, vamos a dársela Perfecto, ya conseguí el sniper de Neon Entonces vamos a poder estar viendo ya más de cerca toda la acción, ¿vale? Bueno, vamos a poner primeramente la palita en la mano para correr rápido y poner la basecita Les recuerdo también que antes de hacer la misión, pues tienen que checar que todas las trampitas estén bien puestas Las que tengan poquita vida hay que reemplazarlas y las que ya no estén, pues hay que volverlas a poner, ¿ok? Bueno, vamos a lanzar la misióncita entonces para ver qué tal nos va en esta nueva defensa Como siempre, aparece la primera oleada de este lado Y vamos a poner nuestra basecita por aquí y vámonos para atrás luego luego Voy a poner en cámara rápida las defensas porque estuve checando el video y tarda 45 minutos en velocidad normal Así es que, uff, es demasiado y se hace muy tedioso Voy a tratar de resumirles aquí todo, todo mediante, va pasando las defensas De lo que se fue haciendo, de lo que estuve comentando ahí de fondo Voy a escuchar ahí mi voz medio rarita, medio de ardilla, pero bueno, no pasa nada Bueno, en primer lugar, ya tenemos el francotirador de Neon Por lo que ya podemos estar ahí espiando un poquito a los zombies Y como pueden ver, pues la oleada se pasa muy muy sencilla Esta construcción la hicimos desde la defensa del primer amplificador Así es que les va a servir, como les decía, hasta ahorita en la oleada 8 Y van a ver la defensa 9 y la 10 que se pasan exactamente igual Con esa misma construcción nos sirve hasta la defensa 10 Inclusive la pusimos un poquito sobrada porque hay unas trampas que no se utilizaron Después de que ya suba las 10 defensas, voy a hacer otro video de, digamos así, un resumen Para que vean exactamente ya como quedaron las construcciones De las que todavía están existentes, porque unas ya las tuvimos que eliminar Pero bueno, de las que quedaron existentes Hay algunas trampas que no se utilizaron durante todo el juego De hecho, nunca pasaron por ahí, así es que, bueno, vamos a tratar de hacer un resumen Para que ustedes no tengan que gastar demasiado materiales en trampas Que pues no son muy necesarias, ok También ya cambiamos a nuestro constructor Ya no estamos usando el megabase, estamos usando esta hardware maquinista Ya va a terminar esta oleada, entonces voy a volver un poquito a la velocidad normal Y cuando empiece la siguiente oleada, pues regreso a seguirles explicando Acerca del cambio de esta constructora Con respecto al otro que teníamos, que era el megabase Bien, bueno, vamos a esperar nada más a que volvamos a entrar en modo rápido Y ahorita regreso Bueno, ya quedó esa, vamonos a la B Y vamos a poner nuestra basecita igual de este lado Bien, aquí vamos a poner nuestra basecita Ya regresamos otra vez a velocidad por 2 o por 3, no sé en qué la estoy poniendo Pero bueno, les estaba explicando acerca del constructor Cambiamos al megabase por esta Harper maquinista Ya que esta lo que tiene de especial es que las trampas les da más vida útil De hecho les da más del 50% de vida útil Y en estas oleadas ya 8, 9 y 10 Las oleadas son muy largas Y va a llegar un momento en que se van a terminar nuestras trampas, ¿vale? Entonces, por esa razón Decidí cambiar el constructor por el megabase por esta Harper Para que nuestras trampitas nos acaben al momento de que vayamos a mitad de la oleada Y, bueno, empiezan a subir más zombies Hay veces que me dicen Ay, pues yo tengo muchos materiales para estar cambiando las trampas y todo No importa que tengan muchos materiales Ese no es el problema El problema es que, por ejemplo, en la oleada 10 Perdón, en la defensa 10 Hay unas oleadas que tardan, creo que 10 minutos Si no utilizamos una constructora como esta Que le dé más vida útil Para el minuto 6 o 5 Ya no tienes trampas Se acabaron todas las trampas Y van a estar llegando muchos zombies Y, sobre todo, si le estás haciendo en solitario Que no vas a estar eliminando a ningún zombie Tú mismo, ¿verdad? Los zombies los eliminan las trampas Como van a poder ver Hasta ahorita Todos los zombies los han eliminado las trampas Solamente algunos que otros que alcanzan a subir por ahí Pero El 99% del trabajo lo están haciendo las trampas Los defensores se encargan únicamente de eliminar a Algunos smashers que van a Que van a alcanzar a llegar aquí a los amplificadores Y que el hecho de que lleguen los smashers Pues no nos afecte nada Ellos no hacen daño a los amplificadores Pero sí le hacen daño a todos los demás Que alcanzan a llegar Entonces Para eso mejor tener trampas Y que duren muchísimo tiempo ¿Ok? Bueno, en esta segunda oleada De aquí de la defensa 8 Pues igual Vamos viendo que Las trampas siguen haciendo bien su función Ahorita pasó un smashers Creo que para acá, para arriba Pero recordemos que todavía tenemos trampas 106 Y Y bueno Pues los zombies ya son 116 Alcanzo a checar ahí Son 116 Ya no No les hace tanto daño ¿Vale? También ¿Qué otra cosa les estaba comentando de fondo? Ya no me acuerdo Ni que estaba diciendo ahí en ese video Ah Acerca de los defensores Hay que irlos cambiando Siempre cuando vayamos Llegando a un nuevo amplificador Hay que cambiar a nuestros defensores Para que Pues nos ayuden a Ahí a A estar eliminando A los Cascaritos que avientan los Los flingers O algún otro smashers Que alcanza a subir para acá Hasta el amplificador ¿Vale? Por eso hay que estarlo cambiando Y es muy fácil cambiarlo realmente Hay que practicarlo como quiera En las partidas Para que sepan Como se cambian rápidamente Sin tener que estar Eligiendo otra vez el arma Y pues dándole munición Y todo eso Bueno ya va a terminar esta oleada En las primeras oleadas Desde la 1 hasta la 6 Como pudieron ver Podemos estar demasiado lejos Ya que Pues las trampas se encargan de todo Y como las oleadas No son tan Tan prolongadas O sea no No hay ningún problema Pero ya a partir de De estas oleadas Si hay que estar al pendiente De las De los amplificadores Porque ahí si ya hay Más Oportunidad A que Se lleguen a acabar las trampas Y pues tengamos que estar Nosotros ahí Listos para pelear Junto con nuestros defensores ¿Verdad? Obviamente Les recomiendo Que traten de Subir de De nivel Si ya lo tienen O si no Pues hay que sacarlo Del libro de colección El francotirador de neón Aparte de que Nos ayuda para estar Espiando a los zombies Desde lejos Como ven aquí A partir de De estas oleadas Ya vamos a requerirlo Porque nos van a ayudar Muchísimo A eliminar A los Klingers Los que avientan A los zombies Y a las brujitas ¿Ok? Entonces Las trampas se van a encargar De matar a todos los demás Pero nosotros vamos a tener Que eliminar a las brujas Y a los Klingers Ya que estos Normalmente tratan De irse hacia los lados Para poder tener Un punto de visión Más Más amplio Así están programados No son inteligentes Ni nada Pero así están programados De irse hacia los lados Para Pues hacer el máximo Daño posible ¿Ok? Entonces Hay que tratar de conseguir uno Si ya lo tienen Subirlo de nivel Y si No lo tienen Materiales O No sé Lo que pida Para sacarlo del libro de colección Pues recuerden Que yo lo tengo Los Fines de semana Hago crafteando armas Ahí me lo pueden pedir Y No se gasta mucho De hecho Creo que me gasté uno Nada más Para hacer todas las defensas Porque realmente No son demasiados Los que tenemos Que estar disparando ¿Ok? Estas defensas Yo las hice varias veces Las lanzaba Y veía más o menos Por donde iban llegando Los zombies Y iba poniendo Un poquito más de Cuidado Donde poner Killbox O algo Todavía en cámara rápida Se vio ese lagazo Que me dio por ahí Pero bueno Este Bueno ¿Qué estamos diciendo? Ah ok Entonces Los fines de semana Hago crafteando armas Y pues ahí les puedo Craftear su armita ¿Vale? Vamos a ver Qué más Estaba comentando Ahí de fondo No me acuerdo Ni qué más estaba comentando Tienes mentiras Que estaba diciendo Ah no es cierto Ah Estábamos hablando No hay que disparar A menos que estemos Lejos de De donde De donde Estén un grupo de zombies Porque Por ahí andan mutaneros Si se fijan ahí Se alcanzan a apreciar A lo mejor ahorita Por la velocidad rápida No se ve muy bien Pero normalmente Se alcanzan a distinguir Exactamente Que hay Butaneros Por ejemplo Esos Yo les digo Meceros sin chalóralos Porque van así Con la mano Este Hacia arriba Entonces No disparen Aunque Aunque vean Que la bala traviesa Y todo No disparen Ya que Cuando hay Este Butaneros En las oleadas Uff Una chispita Que den ahí Ustedes Y adiós Todas las trampas Les aseguro que Si me llegara A asomar Allá abajo Hay muchísimos Tanques de butano Tirado de todos Los zombies Que Que han quedado Eliminados ahí Y Cualquier disparito Que hagamos Mal Pues ahí quedan Quedan todas Nuestras trampas Eliminadas Con la explosión Que vamos a provocar Ok Como pueden ver También Lo que les estoy diciendo Cerca del Obletirador Vean que No disparamos No disparamos A menos que Haga Algún Flinger O alguna bruja Separada del grupo Vale Entonces Hay que Hay que estar al pendiente De eso Nada más En caso de que No lo tengan Algo Pues tal vez Un obliterador Podría Funcionarles También De la De igual manera Pero Es más práctico Con el Con este Francotirador De neón Porque podemos Identificar Bien exactamente Donde están Aunque estén Atrás de puertas Aunque estén Atrás de Construcciones O lo que sea Podemos verlo Y dispararle Directamente A ese zombie Mira Allá Anda uno Esos son los Que hay que estar Eliminando Vale Porque ese Pues ahí no hay Trampas Y nunca se va a morir Y va a estar Dando guerra Todo el rato Para eso Nos sirve El Francotirador De neón Para estar Disparando Desde lejos Y ubicarlos Exactamente Donde están Inclusive Como se atraviesa Paredes No importa Que esté ahí Por ejemplo Atrás de ese muro O de esa escalera O de alguna piedra Como quiera Le damos Y Y le bajamos Vida Con cada tiro Vale Bueno Vamos a ver Déjame ver Si alcanzo Subirme por aquí Ay No Vámonos Por el camino Largo De repente Sale el brinco Largo Y de repente No me sale Eso es una Cosa que no entiendo Pero bueno Vamos a ver Es el D Perfecto Uy Vamos por acá Para este lado Y pues bueno Es este de aquí Y bien Vienen Del lado Oeste Vamos a poner aquí Nuestra Basecita Para que vean Hasta donde Alcanzo a llegar Perfecto Ese es el Amplificador Que pusimos Para La defensa Número 8 Pero aclaro Que como están Como lo van a ver Aquí en el En este gameplay No es Como Como está En la En la guía Ya que Conforme fui Haciendo las demás Defensas 9 y 10 Me di cuenta Que había unas maneras Más prácticas De hacerlo Más suficientes De hecho Y Tardaríamos O Batallaríamos Menos Por ejemplo Les aconsejo Que primero Vayan a ver La defensa Digo La guía De como se construye Para la Defensa 8 Porque van a ver Que se modificaron Algunas cositas Y no vamos a tener Que estar disparando Tanto nosotros Vamos a evitar Que todos esos Flingers Durante toda esta oleada Que estamos Disparando 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 Los Flingers Pero de la manera Que construimos O lo que le agregamos Ahí también Aparte de que Cambiamos por ahí Algunas cositas Es que Ya no vamos a estar Batallando Con esos Flingers Ni con las brujas ¿Vale? Entonces Si llegaron Primero a ver Este video Y se quieren Tomar de base Esto para hacer Su construcción Olvídenlo Vayan a checar El video De como se construye Porque no es Y bueno Pues va a ser Un poquito Más complicado Por lo que Como les digo Yo les recomiendo Que lo tengan Otra de las armitas Que es indispensable Tener Para las defensas De aquí De picos lanzados Es la Paguete O la Bundleboost Como se llama En algunos idiomas De español También Ya que Son las que Más daño Hacen Es la Es la arma Que más daño Hace Y nos sirve Tanto a nosotros Como a los defensores Como se Hablando de cuenta Aquí en los gameplays Mis defensores Traen La paquete Y la El arrasador O el obliterador El francotirador Ese hace mucho daño Pero lo queremos Para los smashers Tal vez en esta defensa Y en las anteriores No han llegado Tantos smashers Pero a partir De la 9 Y creo que en la 10 También Ya empiezan a llegar Muchos smashers Y sobre todo Como estamos En solitario Pues es un poquito Más complicado Evitar que lleguen Tantos hacia El amplificador Y los únicos Que nos van a hacer El paro ahí Son los defensores Y con una Paquete O un obliterador O una Bundleboost O paquete Y un obliterador Los eliminan Muy muy rápido Y no tardan tanto En estar haciendo Estragos ahí Ok Por esa razón Pues las dos armitas Que yo les recomiendo Que si O si Tienen que tener Ya sean Subidas O crafteadas Por alguien O como sea Compradas O no sé Como sea Pues son La paquete O bundleboost El francotirador De neón Para nosotros Y un arrasador O obliterador Otro francotirador Para uno De los defensores Ok Bueno Que más Estábamos comentando Aquí Bueno Bueno Esta defensa O este amplificador Tiene tres respawns También Nos llegaron De los tres áreas En esta nos llegó De un lado En la nueve Nos llegó De otro lado Y en la diez Creo que nos llegó En este video Primeramente Subí la La guía De cómo se hizo Esta construcción Así es que No van a batallar Vale Bueno Vamos a ver De dónde vienen Amplificador Vamos para allá Oh Creo que me pasé Muy bien Ahí está Y vienen de aquel lado Otra vez Qué buena onda Pues en todas las oleadas Llegaron de este lado Así es que Muy bien Piso Vamos a poner Aquí Para que alcance Hasta ahí Vale Todas esas trampitas Y estas de aquí Alcancen a tener Más vida útil Bueno Pues ya estamos En la última oleada De esta defensa 8 Y como han podido ver Pues es Hasta ahorita Ha estado muy sencillo Nos ha ayudado demasiado El hecho de cómo Tenemos Configurada nuestra construcción Nuestras trampas Bien puestas Y si se fijan No hemos utilizado Demasiados Dinamos de pared No lo recomiendo Realmente Más que cuando Ya Vaya No hay otra trampita No hay otra trampita Más que poner Pero Como van a poder ver Los que estén viendo También las guías De cómo se construyen Por cierto En el canal Están las guías Desde la defensa 1 Hasta la defensa 10 No solamente Mientras estoy haciendo La defensa Sino también Cómo se construyen Cada uno De los amplificadores Ok Si ustedes van a mediación Y ya construyeron Otro amplificador Que Si pongamos Que yo voy en la defensa 3 Y ustedes ya construyeron Otro amplificador Que no he dicho Pues sigan viendo Las demás guías Tal vez en la defensa 4 5 6 Pongo La construcción Para hacer esa defensa Y ahí van a aprender Cómo se construye Para defender El amplificador específico Que se están poniendo Lo único que si les recomiendo Es que Chequen la última defensa Para que sepan Cuál es el amplificador Que se tiene que poner Al último Ese es importantísimo Que lo pongan Hasta el último ¿Vale? Ese amplificador Es primordial Que lo pongan Hasta el último Porque es uno De los más complicados De defender Y si lo ponemos Hasta la defensa 10 No lo atacan Ya está comprobado Que ese amplificador No lo atacan Entonces no vamos A tener que defenderlo Tengo algunos conocidos Que lo pusieron Y Es un show Defender ese Amplificador Y pues bueno No se los recomiendo ¿Vale? Entonces Ojalá que todavía No le hagan puesto Porque si es muy complicado De hecho Ni siquiera hay guía De cómo se construye Para defender ese amplificador Ahí van a tener que Ingeniárselas A ustedes ¿Vale? Todo lo demás Ya está Bien explicado Y como pueden ver Se pasa muy facilito A todas las demás defensas Si ya pusieron ese amplificador Pues So sorry Dicen por acá Lo siento Pero Van a tener que Ingeniárselas Ahí ustedes En construir ¿Verdad? ¿Verdad? Para Para que no batallen Bueno ¿Qué más? Estamos Diciéndoles de fondo Ah ok Que tienen que estar Checando las trampitas Nada más Bueno No que tienen que estar Checando las Más bien Hice la vuelta ¿Para qué lado? Para que vean que las trampitas Aguantan toda la oleada Esta fue de 8 minutos Creo O algo así Y Las trampas Aguantan Con la vida útil Que le da la La constructora esta Entonces Por esa razón Ya Cambié a esta Constructora En A partir de la defensa 7, 8, 9 y 10 Perdón 8, 9 y 10 Igual Si no tienen el megabase Pues desde un principio Usen esta constructora No hay problema Pero pues En las otras Como tiene más rango Y no tenemos Trampas tan Fuertes Vamos a decirlo así Pues Va Nos pudo servir mejor El megabase Pero bueno Los dos son muy buenos Sinceramente Los dos son muy buenos Pero ya ahora si Para las últimas defensas Definitivamente Tienen que usar A esta constructora ¿Vale? ¿Qué más les estaba comentando Allá abajo? Ah Que no se dejen ver También por los smashers Si tienen tentación De estar ahí Como que viendo Observando Pónganse atrás de una pared Para que Ni los smashers Ni ningún botanero Los vean Porque si no Hay ahí Una bronca Y van a empezar A ser embestidas Y van a Empezar a reventar Estructuras Y todo eso ¿Vale? Entonces Si No se Yo no les recomiendo Que se metan Obviamente En ninguno De los túneles Ni nada Porque van a Van a empezar Van a empezar En los zombies ¿Vale? Es igual Para todos Porque usamos Trampas de luces Trampas de gas Pinchos Que les hacen El mismo daño Y el mismo efecto A todos los tipos De zombies elementales Así es que No se preocupen Para todos Les va a servir Este tipo de construcciones Bueno Ya quedó Esta defensita Y como ven Pues estuvo Pues muy fácil Bueno chicos Espero que les haya gustado Este video Y sobre todo Que les haya sido De mucha utilidad Ven como se pasa La misión Muy fácilmente Al momento De estar haciéndola Si tenemos Bien construido Y si utilizamos Bien a nuestros Defensores ¿Ok? Les recuerdo Que en la descripción De este video Así como La descripción De todos mis videos Se encuentran Los accesos directos De todas mis redes sociales Los invito A que formen parte De nuestro club En cualquiera De nuestras redes sociales También estuvo apareciendo Por aquí En todo el videíto Mi código de creador Muchísimas gracias A todos los que ya Nos están apoyando Y a los que no Pues los invitamos A que nos apoyen Como creador De contenido Favorito La verdad Se agradece demasiado Esto Pues Lo hacemos Por Por gusto Pero al mismo tiempo También es nuestro Trabajo Y es nuestro Ingreso principal Así es que Todo lo que sean Ayudas económicas Bienvenidas Chicos ¿Vale? Bueno Con eso terminamos Este videíto Y pues Nos vemos En la siguiente Defensa Defensa número 9 De picos trenzados Muchísimas gracias Y Chao Si te gustó Este video No olvides Darle pulgar arriba Suscríbete Y activa la campanita Para que te enteres Cada vez que subo Un nuevo video Al canal Y mientras esto pasa Aquí te dejo Otros videos Que estoy seguro Que te van a ser De utilidad Nos vemos En el siguiente video Chao Una vez que Bis Hutchins De utilidad Un nuevo video Tratado